A María Calizaya. Bueno, doña María, muy buenas tardes y gracias por darnos la nota porque hasta recién lo estuvo cuidando a su hija. Sí, sí, buenas tardes. Bueno, cuéntenos qué fue lo que le pasó a él. Sabíamos que tenía una gira artística por Bolivia. Sí, él estaba yendo a hacer, ¿cómo se dice? Presentación, algo así, cerca de Oruro. Y bueno, ahí estuvo el accidente, él que salió despedido del auto. De ahí fue trasladado al hospital de Oruro, donde le hicieron la operación del pie porque es lo primero que se le han visto y como no tenía más medio tampoco para hacerle más estudios, no vieron que él tenía la fractura. Así que, bueno, le hicieron la operación del pie, estuvo ahí dos días y de ahí fue trasladado a la clínica de Cochabamba, donde ahí sí le hicieron la tomografía y salió que él tenía la lección de la espalda, una fractura lumbar. Así que, y bueno, de ahí, yo no sabía el tema del accidente, yo me enteré después al tiempo y apenas me enteré, viajé ese día nomás, así que, y para ver bien realmente cómo era todo, porque todos me hablaban por teléfono, me decían, no, está bien, está bien, pero fui y me di con que él necesitaba 10 mil dólares para pagar la operación, aparte de la estadía que se iba juntando, me he quedado ahí, así que, y bueno, ahora, gracias a los medios, a todo lo que se dio a conocer, pues yo salí un día y me fui a un canal, y al canal 2 ahí de San Pedro, que me hizo la nota, y se hizo conocido en todos los medios, y el intendente también que me dio una mano con todo el tema del gobierno, todo para que lo traigan, porque en sí juntar esa cantidad de dinero es mucho, mucho, para cualquiera, era mucho, así que, aparte de la internación, era casi como medio millón, vendría a ser de acá, y así que digo, no, tía, ¿dónde voy a sacar ni hipoteca ni mi terreno? No me alcanzaba, así que lo único que me quedé es salir a los medios, y bueno, gracias a eso, el gobernador, todo movido para trasladar lo que hacía en una semana, todo, porque vi que de allá, este, el muchacho del grupo no podía juntar el dinero, y le era imposible, así que no me quedó otra que salía a pedir ayuda. ¿Había algún otro accidentado de los músicos? Bueno, el que viene a ser el dueño del grupo, que es el cantante, todo de ahí, bueno, él sí tuvo una fisura de cadera, que según él dijo que tenía que ser operado, pero él andaba, caminaba, seguía haciendo show para poder juntar el dinero, pero se le hacía imposible, porque él también estaba solo, así como yo acá, que era ignorante de todo, cómo se podía hacer, nada, lo primero que hice fue venir acá a Jujuy, pero como no tenía algo que me certifique, que realmente él tenía tal lesión, que estaba internado, nadie me creía, y igualmente fui al consulado boliviano de acá, para que me orienten y ver qué solución me podían dar, me dijeron que él era argentino, y bueno, tenía que volver acá, que el argentino se tenía que hacer cargo de él, así que, bueno, y así me encontré un día que no sabía qué hacer, y por eso salí a los medios, y bueno, gracias a eso, que he repercutido todo, así que, para que mi hijo hoy en día esté acá, y gracias a Dios me acerque de mí, y ya que lo operen, si Dios quiere, el lunes. Concretamente, ¿qué es lo que tiene? Porque aparte del pie, me parece que tiene algo en la piel. No, no, él tiene triple fractura en el pie, que le pusieron titanio, todo eso que yo mucho no entiendo, y después tiene la fractura lumbar que también lleva titanio ahí, así que eso es. ¿Cómo fue el traslado? ¿Lo trasladaron en el avión sanitario de la provincia? ¿Cómo queda la deuda que usted tenía con la clínica de Cochabamba? Bueno, el gobierno se hizo cargo de eso, que pagó los 2.000 dólares que quedaban todavía de deuda, porque si no, no le daban el alta, así que ellos se hicieron cargo, así que por eso yo estoy inmensamente agradecida con el gobierno, así que toda la vida había quedado debiéndole, porque era imposible para mí, y aún así que salí en los medios, todo igual, no junté dinero, así que esa es la verdad. ¿Y lo trasladaron en avión sanitario de acá de Jujuy? Sí, sí, y bueno, de ahí, del aeropuerto de acá, lo trasladaron a la ambulancia, el SAME creo que lo trajeron acá, así que... ¿Cómo es la atención en el hospital Pablo Osorio? Porque vemos que él ya está mejorcito. Sí, sí, está bien, gracias a Dios, bien. Acá siempre ha sido buena atención. Yo porque estuve tres meses internada hace muchos años por un tema de cáncer, así que no tengo nada que quejarme, siempre he tenido buena atención yo, y ahora mi hijo piensa que sí. ¿Qué médicos la van a operar y si le dijeron qué riesgos tiene? No, no, todavía no me dijeron nada, nada. Lo único que me han dicho es que tienen que seguirle haciendo estudio y que el lunes lo van a operar. Eso es lo único que me dijo el doctor. Pero usted está mucho más tranquila porque está acá y puede estar con él. Sí, eso sí, el riesgo era que no se opere. Eso era lo que más me afligía a mí porque un pequeño mal movimiento me dijo que le estaba afectando a médula, que el médico, el traumatólogo de Hachay Bolivia, me dijo, él, moverse no se mueve hasta que el día que lo operen. Después que lo operen, él va a quedar bien, me dijo. Pero el riesgo era ese, que no lo operen. Así que porque el pequeño mal movimiento o algo, corrió el riesgo de quedar con parálisis. Así que eso sí. Pero acá, bueno, ya me dijo que sí o sí tienen que operar, que está, ya que terminan de hacer los estudios, estoy el lunes. Ya supongo que mañana me dirán a qué hora es. No sé. Sí, entonces un agradecimiento a las gestiones que se hicieron acá porque no hay reciprocidad con Bolivia. Ellos no les interesa. No, nada. Ellos, el presidente debería interesar por lo menos su gente porque en sí su gente también no tiene nada de atención. mal, todo mal para ellos, porque, si no, ¿por qué se viene gente acá? Es porque ahí en su mismo país no lo atienden bien, no tienen gratis, nada así, ahí tienen que pagar hasta las pastillas que toman, para aceptar más, todo eso tienen que pagar ellos también. Ellos necesitan, ¿eh? Por eso vienen acá, porque su mismo gobierno no le da lo que le corresponde a ellos. Son su gente, tienen que hacer algo por su gente. En sí, a mí, hay varias gente que me ha ayudado ahí en Bolivia. Son buenas gente, pero desgraciadamente el gobierno no hace nada ahí. Y, bueno, en la clínica, la señora que me ha tenido de mala manera, no entendía mi situación, nada. Cuando me llaman, me dicen que hay que pagar, pero le digo, denme algo que me conte a mí y yo muestre. Yo vuelvo a la Argentina para pedir algo a alguien que me dé una mano. No, no podemos entregarte nada hasta que no se pague acá. Así que, bueno, me tuvo que venir con las manos vacíes y no me quedó otra que todo lo que hice. Así que, bueno, espero que para algo sirva todo, aunque sea a costa, así a costa de mi hijo, ¿no? No se lo desea a nadie esto. Tiene que andar y encontrarte en un callejón sin salida, porque así me encontré yo. Así que, gracias a Dios, ahora está bien mi hijo y agradezco al gobierno. Bueno, muchas gracias, María. La palabra de la señora María Cardoso, bueno, decía ella, ningún convenio... María Calzalla, perdón, la mamá de Manuel Vilca, ya está él en la sala 3 acá en el hospital Pablo Soria, lo acabo de ver yo, está mejorcito, pero, bueno, el lunes próximo, si Dios quiere, los profesionales de acá de Jujuy, que trabajan en el hospital Pablo Soria, que son muy buenos profesionales, por eso decíamos que atienden a todo el mundo, ya trasladado acá, lo van a operar de esta lesión que tiene en la columna y que la verdad que es bastante peligrosa. El convenio de reciprocidad nunca se puso en marcha o no se pone en marcha, o el gobierno nacional realmente no lo firmó, era una de las cosas que teníamos como objetivos, porque, como dice ella, ni siquiera para los enfermos que están en Bolivia, tienen salud gratuitamente, tienen que ir a una clínica y nadie tiene esas sumas de dinero para una operación o para una permanencia en una clínica. Así que la verdad es que es una buena noticia, Jorge, yo lo vi, está mejor, Manuel, y, bueno, la mamá agradecida con el gobierno de la provincia de Jujuy, que ha hecho todas estas gestiones, pagando inclusive la clínica, la deuda que ella tenía allá y trayéndolo en el avión sanitario, en el SAME y la atención en el Pablo Soria, que insistimos, es muy buena, aunque muchas veces nos quejamos y decimos que no nos atienden, es muy buena y le va a dar la posibilidad a Manuel, si Dios quiere, de que pronto se recupere. Muy bien, Sabrina, completo informe en vivo directamente desde el Hospital Pablo Soria. ¡Gracias! Gracias.